Sí, mañana es el día de la convocatoria, en donde se sigue cerrando un círculo. Hemos recibido en su momento una cantidad importante de donación de cereza que las tenemos reservadas para hacer dulce. Pero bueno, el alto costo de la azúcar hace que tengamos que recurrir a la solidaridad y a la comunidad para pedir la colaboración. Y la idea es utilizar esa azúcar que la estamos recibiendo el día de mañana, de las 9 de la mañana hasta la noche, que hay gente aquí, para darle utilización en ese aspecto. Y después elaborar el dulce que será distribuido entre los merenderos y los lugares en donde haga falta. Eso, lo poquito que sea, si alguien quiere traer dinero, puede traer y dejarlo acá y nosotros compramos la azúcar. Lo importante es poder aprovechar lo que la tierra nos da con la colaboración de todos. Acá nos dio la cereza, es una familia del Idevi, que ya hace varios años que tiene una producción muy importante de cereza. El ciclo de producción es muy corto, no más de una semana, y no les da el tiempo para poder comercializarla y demás. Y esta gente, ya desde hace dos o tres años, las está distribuyendo a las organizaciones sin fines de lucro. A nosotros ya es la tercera vez, creo que nos trae, es mucha. Y bueno, podemos aprovecharla. Un poco esta planta arrancó ante la perspectiva de que había productos que se ponían feos en las chacras y la gente no los podía consumir. Es revertir esa situación. Muy bien, bueno, entonces reiteramos, esta jornada solidaria van a estar recibiendo entonces las donaciones este sábado a partir de las 9. De las 9 de la mañana, quien esté en la feria, pase por la feria. Si puede estacionar, porque hay mucha gente en estos días, los vamos a estar recibiendo con el agradecimiento y el corazón.